Acabamos de asistir a un momentazo histórico, el internet ya se rompió, Crunchyroll se rompió y la verdad es que lo que no se rompió fueron nuestros corazones ni nuestras expectativas porque el capítulo 1071 del anime de One Piece estuvo espectacular con un year fifth que hizo un homenaje a grandes cartoons de la historia con momentazos tremendos en lo que es la animación e incluso con referencias sonoras a Dragon Ball Z El momento que vivimos con este episodio fue simplemente histórico y si bien nos faltan los haters que dijeron que la animación no fue para tanto y que no entendían tanta expectativa aunque respeto su opinión los invito cordialmente a que se vayan a lavar porque el year fifth animado fue un momento que va a quedar para la historia, he dicho